Nosotros pensábamos que era un ladrón porque se había chocado en mi puerta. Nosotros estábamos acostados con mis hijos, estábamos viendo una película. Salimos y mi hijo que vive acá lo mira, estaba pendido el señor así con la cabeza pendiente ahí. Boca abajo. Y la sangre que bajaba. Y ahí cuando hemos salido nosotros, pensamos de repente que le están queriendo. Y ya más al tanto se ha parado, se ha sentado ahí en Cuclillos. Y ahí el muchacho que le ha auxiliado, ha comenzado a gritar, pues diciendo que salga la gente. Nosotros hemos salido y le vamos a auxiliar al señor. ¿Se puede percatar de qué edad más o menos se tenía ese señor? El señor más o menos tiene unos 48 años, estaba en ropa deportiva. Parece que ha venido de acá de un bar que estaba tomando de repente. Porque inclusive hasta su moto creo que le ha dejado acá la vuelta. Lo que ha sufrido este señor es un asalto. Se podría decir porque el muchacho que le ha auxiliado le ha visto un canguro grande. Un canguro grande tenía aquí en la cintura. ¿Esto más o menos a qué le ha sucedido, señor? Más o menos a 11, 11 y 10, 11 y 20. ¿Es transitable esta calle a esas horas de la noche? Desde las... De aquí es transitable toda la noche porque aquí tenemos un bar aquí en la esquina. Creo que las sirenitas. Y los motocarristas, de repente no vas a culpar todos los motocarristas. Hay gente que se pone de motocarrista y se pone ahí en la esquina. En la esquina se para y ahí esperan ya a sus víctimas. Para cogotear, ¿no? A sus víctimas. Se puede decir así porque acá es... Porque ya no es la primera vez, al otro lado también ha habido. Después acá. El rasgo de sangre que vemos en esta pista, en esta pista peatonal, es lo que el señor emanaba de la yugular. Tenía un corte en la yugular. Sí, de ahí botaba. De aquí, inclusive cuando yo senté en Cunquilla, ahí se ha parado, chispeaba todito la sangre. Por eso nosotros decimos que el que le ha picado, el que le ha cortado, se ha manchado de sangre. Porque ahí salpica de aquí, de las venas. Entonces, nosotros le damos auxiliar, le damos... No quería subirse al motocarrista, más o menos una media hora. Una hora dura hemos luchado. Seguía de sangre, caballero. No quería subir, tenía miedo. Él decía, no me hagan así. ¿Estaba en estado de hebreidad del señor? Estaba mareado. Estaba un poco tomado, ¿no? Tomado estaba. ¿Pero alguien pudo ver quién lo hizo eso? No. ¿Algún testigo ahí? No hay testigos, porque a esa hora ya es bien, aquí no hay mucha juventud. ¿Pero hay alumbrado público por acá, señor? Hay alumbrado público. Hay un buen alumbrado público. Y luego, después que le han auxiliado, ¿qué pasó? ¿Le llevaron al hospital? Le han llevado al hospital. Un compañero, un motocarrista conocido de nosotros. Y un señor que había venido del otro lado. Él ha venido y él le conocía. Le dice, Tony, sube al motocarrista. Le han subido al hombre, le han llevado. Pero el motocarrista que le ha llevado, le ha agarrado fuerte, el picado, le ha agarrado bien fuerte de acá del cuello. Y se ha bajado en Tony Jerry. Ahí sí, de recostar de ahí, le ha recogido la ambulancia, pero ya desmayado. Así me ha contado. Había perdido el conocimiento. Ya, había perdido. ¿Por qué sangre, maestro? Bastante sangre, joven. ¿Él respondía el nombre de Tony o sea, desconocido, el señor? Tony, parece. Otros decían que era de La Loma. Y otro joven decía que era de acá, de La Molina. La presencia de estos bares hace que constantemente existan delincuencias, peleas, agresiones, con cortes, con armas blancas, por este sector. Claro. Claro, eso queremos ver que ya con el presidente del barrio, para ver todas las situaciones que aquí es. ¿Hace todo este hecho usted, de qué manera se va a organizarse para brindar la seguridad a la vecindad de este lugar? Creo que nos vamos a organizar por medio de las calles. Cada calle va a tener su responsabilidad. Y aparte que esta calle es hecha como un circuito, porque casi la mayor mente de los jóvenes motocarenses que vienen, empiezan a correr hasta la natividad, porque es una vía que es directa. Comienzan a correr a partir de las diez y media, once de la noche ya. Ustedes pueden percatarse cualquier día. Esto es normal, de todos los días. Cualquier día vengan ustedes, se sienten en un sitio estratégico, que les van a firmar a todos los muchachos que corren, que corren duro.